A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 7 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Nutresa. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro informe técnico diario y vamos a comenzarlo con la acción de Nutresa, que habría abandonado su tendencia bajista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 42 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia tendencia ubicada en los 47 mil pesos. Para este marco de tiempo se establece una estructura lateral. Proseguimos este informe técnico con el índice MSCI Call Cap, que sigue conservando como soporte técnico los 1.250 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 1.320 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona y vamos a ajustarla nuevamente a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario su tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico los 41 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 44 mil pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 41 mil 300 pesos. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 34 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica ubicada en los 40 mil pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción de la BBC elaborando velas y podoyi, soporte técnico diario ubicado en los 6 mil 900 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 7 mil 300 pesos, ajustada incluso a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia con una resistencia técnica diario ubicada en los 2 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte ubicado en los 2 mil 470 pesos, que sería la parte inferior de este nivel. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con bajos volúmenes de negociación en la jornada que culmina, soporte ubicado en los 3 mil 100 pesos, este nivel incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia cercana a los 3 mil 600 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, resistencia técnica ubicada en los 16 mil 500 pesos y un soporte demarcado en los 15 mil pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene lateral. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona que incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 2 mil 660 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que estaría elaborando velas tipo doji por quinta jornada consecutiva, su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 1 mil 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1 mil 400 pesos. Este nivel técnico queda resaltado en su marco de tiempo mensual que adjuntamos a este análisis técnico. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en los 59 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 64 mil pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en los 9 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 10 mil pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria que sigue conservando como soporte técnico diario los 39 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 43 mil pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 18 mil pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia demarcada en los 20 mil pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Mineros que establece nuevamente como resistencia técnica los 2 mil 300 pesos. Volvemos a estructurar este nivel ajustándolo a su promedio móvil de 200 días y un soporte demarcado en los 2 mil 100 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 600 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 550 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que sigue conservando como soporte técnico para este marco de tiempo los 34 mil pesos y una resistencia técnica ubicada en los 35 mil 600 pesos. Para su periodo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargo donde la oferta vuelve a retomar el control mostrando bajos volúmenes de negociación en las últimas jornadas. En cuanto a su primer soporte para este periodo diario estaría ubicado a los 2 mil 30 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 2 mil 400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Colombiana con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 14 mil 700 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12 mil 500 pesos. En este marco de tiempo continúa con su tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 25 mil pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 27 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un soporte técnico diario ubicado en los 5 mil pesos y una resistencia demarcada en los 6 mil pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Zura que estaría elaborando velas tipo Doji ajustado a su primer soporte técnico demarcado en los 12 mil pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 13 mil 300 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción de Promigas con un soporte técnico diario ubicado en los 4 mil 300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 4 mil 850 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que mantiene como soporte técnico los 8 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 8 mil 300 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos y que en la actualidad se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.